Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Con un fresquito. Ay, algunos están con sus cobijitas. Y si no tienen nada que hacer afuera, señor y señora, quédese adentro. Bueno, como quieran los que salimos, salimos con muy buena actitud y muy positivos. Pues vamos a iniciar en el santoral del día de hoy. Hoy es día de San Andrés Apóstol. Así que desde aquí un abrazo a todos los andreses y también a Nava, que es el santo patrono de Nava. Así que los naveses, también felicidades. Y también es el día de San Cudberto. Yo tengo un amigo Cudberto en Saltillo, Santa Justina y Santa Maura. También por ahí hay una amiga, Maura. Decir, ay, todo el santoral lo tiene el profe. Pues hemos vivido un poquito más. Así que ahora la frase del día de hoy también está muy llena de mensaje. Yo creo que eso es lo importante. Si todos estos mensajes nos están llegando hoy, es porque los vamos a necesitar. Dice, sé amable, trabaja duro, mantente humilde, sonríe a menudo, nunca dejes de aprender y ama mucho. Yo creo que eso es lo importante, amar sana. A ver si luego vamos a platicar más de esto. Y pues el tema del día de hoy, es una pregunta bien fuerte, ¿verdad? ¿Por qué sigues enfermo todavía? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos cambiar? Pues ahorita el doctor Ismael Ira López, desde la perspectiva de la medicina tradicional china, nos va a explicar esto. Y pues hoy es el día internacional. Miren nada más. Fíjense nada más. Todavía tenemos esto. La lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria. Es que si uno comemos mucho, otro no come nada y otro, bueno, tantas historias. Pero bueno, quédense con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Bueno, pues ya estamos aquí. Espero que ustedes también se la estén pasando muy bien. Oigan, pues ya se nos acabó noviembre. Ya se nos fue. Espero que ustedes estén muy satisfechos con los logros obtenidos. Sí, hay gente que dice, híjole, profe. Pues ya nada más nos queda diciembre. Nos queda diciembre para terminar este año maravilloso. No hay que maldecir este año. No maldiga nada porque se maldice usted. Así que bendito este año que nos trajo muchos aprendizajes. Nos jaló, nos arrastró y nos hizo aprender a fuerza. Y claro, a algunos nos dejó dolor y tristeza. Pero bueno, es parte de la vida y tenemos que aprender. La vida continúa. Así como creo que decía Julio Iglesias en una canción. Y yo creo que eso también es muy importante la actitud que tengamos. Así que desde aquí les mando un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Oigan, de verdad, se les quiere mucho, se les agradece todas las llamadas, todos los mensajitos que nos envían. Y pues a través de la radio 96.7 FM, pues ahí Elías Oria también le damos un abrazo por todo el favor que nos hace allá en cabina para transmitir este programa de Abrazando la Vida. Las personas que quieran escribirle, porque yo sé que el doctor Ismael Lira ya tiene su club de fans. ¿Sí? Como dijo por ahí un señor, ¿verdad? Ya somos fanses. ¿Sí? Son los fans del doctor. Así que si quiere mandarle un mensajito, alguna pregunta en relación al tema, al WhatsApp, 878-122-2222, que es el centro de mensajes de aquí de Superchannel 12. ¿Sí? O otras personas que dicen, profe, ya nos vamos, nos vamos a ir a trabajar, ya no vamos a tener que apagar la tele, pero algunos siguen la transmisión a través de Facebook. Entré a Facebook, busqué Superchannel 12 y ahí estamos, en vivo, directamente, en español, directo a todo el mundo. O sea, que nadie se va a quedar sin escucharnos. Si usted dice, ay maestro, tengo consulta con el médico, voy a entrar ahorita y tengo que apagar el celular, no se preocupe, saliendo, después de la transmisión, el programa se queda grabado ahí en la plataforma de Superchannel 2. O sea, que siempre va a tener la oportunidad de escucharnos. Yo creo que esta es una maravillosa oportunidad. Y pues bueno, desde aquí, un saludo a todos los Andreses. ¿Sí? Yo tengo un sobrino que canta hermoso, a ver si algún día me lo traigo para acá, es un niño. Y yo creo que esto es padrísimo poderlo, mira, ya anda Pato por aquí, le mandamos un abrazo también a Pato. Nos da mucho gusto verlo. Y yo creo que esto es fantástico poder encontrar personas que nos ayuden a crecer juntos. ¿Sí? Ahora, usted ya compró su agenda, señora, o cuaderno para el 2021. Yo ya me la compré. Hicimos algunas dinámicas muy hermosas. Busque salmos, 12 salmos, o busque poesías, 12 poesías, o frases, valores, actitudes, cosas positivas, de todo lo que hemos aprendido con el doctor Ismael Lira. Métalos en un frasquito, mézclelo, hágalo como una tómbola. Y a ver, enero, saque el salmo de enero, escríbalo en enero ahí. Y luego, vámonos a febrero, estoy hablando del 2021, y verá que nos lleva una guía de espiritualidad, de optimismo, de esperanza, de positivismo. Y así hay que empezar a ver ese año que viene, viene padrísimo, con nuevos retos, viene con muchas virtudes también, viene con muchos valores, con mayor fraternidad, porque ya aprendimos, el que no aprendió, es como la escuela antigua, va a volver a repetir la misma historia, ok, y espero que tenga las mismas oportunidades. Si Dios nos dio vida este año, espero que también la próxima nos vuelva a dar más vida y fortaleza, ok. Pero acuérdese, hemos aprendido aquí, que hay una parte que le toca a Dios, y otra parte que me toca a mí, la decisión. Yo tengo que saber qué pensamientos, qué palabras van a entrar en mi mente, agarre el albanaque, siéntese ahí con la abuela, si tiene a su hermana mayor, si tiene a alguien en la casa, a ver, dime palabras positivas, reconciliación, fortaleza, unidad, alegría, espiritualidad, fraternidad, y así agárrele, nomás 12, yo creo que eso es maravilloso. Y si tienes salmos, pues con más ganas, ¿verdad? Hay algunos que ya traen sus tarjetitas ahí, y yo creo que eso es estar visualizando con mucho positivismo. Ah, y aparte, a ver si le pedimos al doctor que nos hable del año chino, del próximo año, va a ser el buey de metal, ese es un año de mucho trabajo, de mucha fuerza, de mucha prosperidad. Todos los que nacimos en ese año, pues ya verá, los que son del 61 que me están oyendo, somos del año del buey de metal, ¿sí? O del toro de metal. Así que eso también sería muy interesante, ¿verdad? Es una filosofía diferente, pero también nos trae mucha fortaleza. Todo es positivo. Todo lo que sea positivo, aquí lo vamos a platicar. Y bueno, antes de podernos irnos a un corte, porque todavía quiero hablar, yo me siento muy feliz. Y fíjate, Pato, ahorita entró por aquí y pasó. Hoy, el programa de nosotros, Abrazando la Vida, que también es un programa de ustedes, cumplimos 1,250 programas. Bendito Dios, que a veces ya no sabemos, parece que empezamos ayer, todavía estamos aquí, con temas, que dices tú, ¿de dónde sacamos tantos temas? Cada día son temas continuos, algunos se continúan, otros son nuevos. Profesionales vienen, profesionales van. Si usted es una persona que tiene alguna profesión al servicio de las familias, de la salud, del bienestar, de la cultura, de la recreación, del arte, del deporte, de la ciencia, pues véngase para acá. Aquí podemos platicar un ratito, a ver qué propuestas trae usted. Y también nosotros tomarlo como una oportunidad de vida. ¿Sí? Con más ganas, tenemos que abrazar la vida en esta época sensible para muchas personas. Y desde aquí, un abrazo fuerte, fuerte, a todos aquellos que se han quedado solitos en casa. Les mando un abrazo a las familias aquellas a las que perdieron incluso a dos o más miembros de su familia. Nosotros somos tanatólogos, acompañamos a gente que tiene sus duelos. Y pues bueno, por ahí le mando un abrazo también a una familia de tres jóvenes que sus padres mueren. Pero pues bueno, afortunadamente dejaron tres jóvenes guerreros. Así que eso es poner los ojos en la vida, en la fortaleza, en lo que me hace más, en lo que me da energía, lo que me da valor, lo que me da trabajo, lo que me da dinero, lo que me da felicidad. Y eso hay que poner siempre en los ojos, a pesar del dolor y de todas esas cosas que es parte de la vida. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. No se mueva porque el doctor ya está aquí. Esto es Abrazando la Vida. Cuidémonos del dengue. Mantén limpio tu patio de objetos que puedan almacenar agua o servir como criaderos de mosquitos. Sin criaderos, no hay mosquito. Sin mosquitos, no hay dengue. Gobierno del Estado. Secretaría de Salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. Sentenciado, termina el partido. ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente, luchas por ella, pase lo que pase, las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente, mantenerme activo haciendo un deporte. Es importante. ¡Van los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Ante la pandemia, nos enfocamos en lo más importante, la salud de los ciudadanos. Destinamos más de 1.100 millones de pesos a la prevención y control del virus. Instalamos hospitales móviles en puntos estratégicos. Reconvertimos los hospitales generales de Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón a centros COVID. No escatimamos recursos para cuidar de tu salud. Por la entrega y dedicación de todos, fuerte Coahuila es. Atención. La alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias, Centro, Villa Real, Mundo Nuevo, Acoros e Hidalgo. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de caza de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos, lo lograremos por Piedras Negras. En Piedras Negras, vamos bien. Vamos bien con la construcción de tres puentes vehiculares y peatonales sobre Arroyo del Soldado, así como limpieza y nivelación a lo largo de seis kilómetros. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. Bueno, pues ya estamos aquí con el doctor Ismael Lira. Oigan, nos da mucho gusto. Bienvenido, Doc. Buenos días. Oye, Doc, tú siempre nos traes, ay, al jaque, ¿verdad? Nos haces pensar. Es decir, pues estamos como estamos porque queremos y necesitamos cambiar algo. Pero el tema de hoy es, ¿por qué sigues enfermo? En realidad que, pues bueno, primero que nada, muy buenos días a todos allá en casa. Es, como siempre, muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y, pues bueno, esperando que esto que vamos a hablar el día de hoy... Andale, nos va a ayudar a todos. Mire, es que son soluciones tan fáciles, profe. Eso me gusta. Pero, híjole, nosotros en realidad nos lo hacemos complicado todo. Somos cabezas duras. Entonces, fíjese que esta fue una semana maravillosa en la que constato, confirmo, como decía Adela... ¿Cómo? ¿Quién era? Constato y confirmo. La que se va diciendo todos los sinónimos, ¿no? De todas. Constato, confirmo, reitero, apruebo y me sigo dando cuenta, profe, de que en realidad las enfermedades no se heredan. Quítese de la cabeza esa idea. ¡Ay, qué bueno! Y sobre todo, que todas son curables. Muy bien. En la que usted quiera pensar, las más comunes, diabetes, hipertensión. O sea, la gente llega mortificada al consultorio porque le dijeron que ya era prediabético. Otros enojados. Otros porque ya son diabéticos. Y otros porque ya les dijeron, si sigue aumentando estos niveles en tu sangre, pues vamos a tener que hacer diálisis. ¡Ay, qué triste! Otros después de la diálisis, pues la hemodiálisis. Y así sucesivamente, ¿no? Y les digo, ¿por qué sigues enfermo? O sea, ¿por qué si llegaste a la etapa de la prediabetes? ¿Por qué saltaste a la diabetes? ¿Por qué saltaste a la diabetes? Y luego, ¿por qué comenzaste usando una dosis de medicamento? Ajá. ¿Y por qué en lugar de quitar ese medicamento, por qué fue aumentando? Claro. ¿Y por qué después de usar medicamentos tuviste que utilizar insulina? Y ahí vamos. ¿Y por qué sigue avanzando? Una, porque tenemos bien grabado en nuestro cerebro ese programa mental que nuestro sistema se ha encargado de tatuarnos ahí. Y se nos ha tatuado que eres diabético y no es curable la enfermedad. Claro. Fíjense cómo hay que tener mucho cuidado. Bueno, siempre estamos diciendo, ¿verdad? La cuestión de las palabras positivas, ¿sí? Que nos lleven a lo mejor, a la mejor versión de uno mismo, la mejor actitud, el positivismo, la alegría, la esperanza. Pero hay gente que no alcanza a ver eso. No. Están muy atrapadas, están enjauladas. Y le digo, esta fue una semana maravillosa, profe, porque personas que han acudido a hacer sus terapias y personas que ya utilizaban insulina. Y con una neuropatía diabética terrible, donde decían, es que, doc, no puedo ni pisar, mira, apenas pongo el pie en el piso y siento como si se me clavaran espinas en las plantas de los pies, me duelen mucho. Otros, que ya no toleraban ni siquiera que la ropa les rozara la piel. Muy alteraditos ya. Que llegaban al consultorio con una batita abierta, profe, porque lo menos que tuviera contacto la ropa con la piel. Y casos maravillosos en los que dices, ahora los ves en la calle haciendo su vida normal. Común y corriente donde ya no hay dolor. Eso es. Y cuál fue el precio de ese, de curarse. ¿Cuánto les costó? Los puntos que vamos a ver el día de hoy. Ándele. Así que ya sabe, si usted está viviendo, pues cualquier enfermedad, ¿no? Cualquiera. Mira, ahorita les estoy platicando de la diabetes, pero hay casos incontables de muchas otras enfermedades. Fíjate, me da mucho gusto porque lo mismo que tú dices, aquí también viene Noé y nos cuenta lo mismo, ¿verdad? De que hay personas que empiezan a cambiar la mente, la manera de pensar. Acá, la chompa, como dicen ahí en el barrio, ¿verdad? La cabezota. ¿Qué ideas traes metidas en la cabeza? Porque hay gente que me habla por teléfono y yo le pregunto, ¿verdad? Por cosas positivas. Es que yo estoy muy preocupada. A ver, pero a ver, usted desde niña, ¿qué le gustaba jugar? No, fíjese, es que ahora yo de grande ya no puedo ni subirme al coche. O sea, por eso estoy tratando de que salgan del cautiverio donde están atrapadas, pero la mente nos vuelve a jalar. Pero pues bueno, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir descubriendo. Y yo creo que, pues, prepárese con su lapicito, su cuaderno, para irlo aprendiendo nosotros. Y si usted tiene esa necesidad, pues ya saben, aquí vamos a descubrir. Aquí estamos aprendiendo todos, ¿eh? No crean que esto hay, ya se la saben de donde estamos aprendiendo. También lo estamos viviendo. Todos aprendemos todos los días. El que no aprenda, pues ya sabe, vuelve a repetir. Así es que, no sé, ¿comenzamos con el primero? Pues empezamos, venga, sale y se va corriendo. Ok. Fíjese que usted sigue enfermo porque no tiende su cama diariamente. Ándale. Y va a decir usted allá en casa, ¿cómo que no tiendo la cama? ¿Qué tiene que ver eso? Piense en este momento. Cuando se va a dormir, ¿con qué sensación, con qué sentimientos y con qué pensamientos va a dormir? Va contento, satisfecho, por haber vivido plenamente ese día y con la convicción de que va a disfrutar el con quién voy a dormir. También. ¿Cómo duerme sus noches? O sea, tender la cama no es solamente, literalmente agarrar la sábana o las cobijas y las almohadas y colocarlas en su lugar y ponerlas extendiditas. Que mire, me contaba un amigo que estuvo en el Army, en una institución de estas, que una de las cosas que les piden a ellos es que sepan tender las camas. Ah, sí, es una disciplina. Dice, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y aparte, cuando tienden las camas, dice, ¿sabes qué es lo que hacen para darse cuenta si está realmente bien entendida? O sea, avientan una moneda y esa moneda tiene que caer en la cama y rebotar y caer fuera de la cama. Dice, o sea, eso significa que las cobijas están completamente tirantes, o sea, las sábanas están tensas. Que no arrugadas. Así deben quedar. Ándele, bueno, pues con esa idea, así tenemos que estar tirantes nosotros también, sin ninguna arruga, y estar al pendiente de cómo nos trate la vida. Así que, nos vamos a ir un corte y volvemos, usted no se mueva, ¿eh? Esto es Abrazando la Vida. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la construcción a cuatro carriles del Callejón Las Tinajas, con pavimentación, construcción de camellones e imagen urbana. Además de luminarias con luz LED desde República hasta Camino a Subestación. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad presentan El Sabor de la Frontera. Un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de... Para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para dos personas. Una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras. Una cena para dos personas. Una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con El Sabor de la Frontera en Piedras Negras, ¡vamos bien! Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y la gente que dice, ay, pues de qué estarán hablando hoy. Pues cosas maravillosas para la vida y sobre todo, para que se pongan las pilas. Recuerden que es lunes, ¿sí? Con esta actitud con la que iniciamos la semana, tenemos energía para toda esta semana y para el mes que inicia, que ya es mañana, ¿no? Mañana primero. Ya, ya estamos diciembre. Wow, ya. Entonces, pues hablábamos, Doc, que tender la cama. Tender la cama. Es un ritual muy importante. Sí. Ahora, no solamente es literalmente tender la cama, es con qué emociones y con qué sentimientos y con qué pensamientos voy a mi cama. También. Ahora, no solamente cuando voy a la cama. Ahora, ¿cómo me levanto de ahí? Eso. ¿Con qué actitud me levanto? ¿Y con quién me levanto también? Me levanto feliz. Pues sí. ¿Con quién compartí mi cama esa noche? Ajá. O soy de los que, tú en una orilla, yo en la otra. Ajá, y no se abre. No me roces. ¿Cada aquí en su cobija? Cada aquí en su cobija. Qué triste, ¿verdad? Espalda con espalda. Si me rozas con un pie, lo tienes bien frío, quítate. Pero me rompí ahora. Sí. Así es que hoy es momento de vivir, de dormir cerquita. Yo pienso que dos piecitos fríos se calientan. Sí, es verdad. Hay que compartir también, pobrecitos, los que se quedan ahí con las patitas frías. Entonces, imagínese, me acosté enojado, dormí insatisfecho porque yo necesitaba ese roce, ese contacto y no hubo. Asuntos sin resolver se quedaron ahí. Me levanté. ¿Y cómo se levanta usted de la cama? ¿Cómo son sus días cuando usted despierta? Cuando abre sus ojos se siente feliz y le reciben el día con un beso en la frente, en la mejilla o en la boca, pero así cerrados. ¿Cómo amaneció mi vida? ¿Cómo amaneció el ser más hermoso de este mundo? O es con cara de fastidio y otra vez tú aquí. Oiga, y las que duermen o los que duermen solos, tampoco se preocupe, usted dígaselo, ¿verdad? ¿Cómo amaneció mi vida? Claro. Ándele. Sí, porque decir, ay, profe. No, 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 ¿cómo que hay profe? Todos tenemos que decirlo. Bueno, hay camas que duermen tres o cuatro. Yo también conozco una familia acomodada. Así es que tender la cama es acomode sus pensamientos y sus sentimientos. Acomode su actitud. Arregle su actitud. Desde ahí, acomódese por dentro. Si usted no duerme con alguien que lo hace feliz, si usted, la cama está completamente sucia, ¡ay, qué feo! por eso sigue enfermo. Esa es una de las cosas por las cuales sigue enfermo. Encárguese de lavar bien esas sábanas, esas almohadas. Claro, esas cobijas. Y que usted pueda respirar felicidad cuando está ahí en su camita. Ay, tan agradable que es eso. Ese es el primer paso. Claro, muy bien. Para comenzar a curarse. Si usted no logra eso, no deseo saber cómo se llame la enfermedad que esté padeciendo en este momento. No, pues ya veo. Depresión, insomnio, cáncer, osteoporosis, artritis. Ansiedad. Ansiedad, COVID y lo que sea. Le va a ser mucho, muy difícil recuperarse. Entonces, atender la cama con actitud, con alegría y con amor. Tienda su cama todos los días. Así es. Otra, otra cosa por la que vivimos enfermos o seguimos enfermos. Porque permites que se acumule la basura en tu casa. Ándale. Basura. Así es que, mire, lo malo no es que su casa se ensucie. Lo malo es que usted permite que esa basura se quede ahí amontonada. Como entra, que salga. Lo malo no es que usted se coma, híjole, profe, es que ahora con este frío sí se nos antoja un panecito. Ay, qué rico. Una donita y... Una empanadita. Una empanadita. Ay, híjole, las empanaditas de calabaza, profe. Calabazas del rancho de mi tío Emilio Ríos. Riquísimas. Las calabazas de higo. Ah. También deliciosas. Las otras calabazas, las otras empanadas de... Piña. De piña natural. Hay un niño que vende piña natural por ahí. Bueno, hay otro que parece papa. Que parece papa. ¿Cómo se llama? Camote. Camote. Camote mielado con leche, dice. Las empanaditas de camote. Híjole, no, profe. Ay, pura artesanía culinaria. Así vamos por los pueblos comiendo todo lo que huela. Bueno, lo malo no es que usted se coma ese día esa empanada. A ver. Lo malo es que no le da ninguna fruta, ninguna verdura ese día a su cuerpo y si en la mañana desayune un café con una empanada, al mediodía ya le estoy dando tortillas, sodas y picantes excesivos. Y faltó la naranjita. Y ni siquiera le estoy dando, ni siquiera una hoja de lechuga le estoy dando ese día a mi cuerpo. Tomatito, cebolla, ajo. Yo voy a sembrar ajo. Entonces, a nuestro cuerpo le damos azúcar sobre azúcar sobre azúcar. Así es. Y muchas de las veces ni siquiera le damos un vaso de agua. Y no tenemos conciencia de lo que vamos haciendo, vamos haciéndolo por instinto. Sí. Entonces, y luego decimos, no hombre, las empanadas son bien malas. O las donas son bien malas. Las empanadas de Morelos, no, ahí me caen muy bien. No, no es, los alimentos no son malos. Claro que no. Lo malo es la combinación que hacemos. Sí. Fíjese, decía un nutriólogo muy reconocido, que todos los alimentos son un lento veneno para nuestro organismo. Pero hace muchos años hubo un científico que dijo, que podríamos comer incluso veneno. Ajá. Y si fuéramos felices, no nos pasaba nada, no nos enfermaríamos. Claro, porque estamos en una frecuencia muy alta, no nos hacen nada, ni una bala. O sea, ¿por qué ahora nos encontramos con que la gente dice, ay, las fresas me dan alergia? Soy alérgico al plátano. No, la lechuga me infla bastante y no, no, no soporto. Soy alérgico a la tierra y vives en un planeta que es de tierra. Y Julibert nació en Júpiter. Me dijeron que soy alérgico al polvo, imagínese. Polvo somos. Y para allá vamos. Y para allá vamos. Oye, fíjate, qué interesante esto, eh. O sea, que la basura, así como llega, que se vaya. Que se vaya. Imagínese, si tenemos billones de células en nuestro cuerpo y cada una de esas células también siente, también escucha, también hace pipí y popó. Sí, excretan, eliminan toxinas y lo más valioso es que obedecen. ¡Claro! ¡Híjole! ¡Obedecen! Claro, todo lo que usted piensa y siente, ni siquiera necesita hablarlo. Sus células ya lo sintieron. Y así como una persona cuando a usted le dice, estás hermoso, estás hermosa, eres maravillosa, haces mi día feliz, pero te ves guapísima, te ves guapísimo este día. ¡Ay, qué bello eres! Eres lo máximo. Y empieza a funcionar así. ¿Y cómo se siente la persona cuando recibe esos halagos? Pues vivo, despierto, brillante, luminoso. Así se siente todas y cada una de las células de su cuerpo cuando usted se levanta y dice, qué hermoso está este día, me voy a bañar, me voy a poner el perfume que más me gusta, voy a ser feliz, hoy me voy a poner ese saco porque lo compré para una fiesta fulana, pero mire, quién sabe si llegamos a esa fiesta, yo me lo pongo hoy. Sí, sí, por favor póngase toda su ropa. Estrene todos los días lo que pueda y siéntase feliz y dichoso. Claro, y evite estar diciéndose cosas desagradables para sus rodillas, porque hay gente que dice, esta maldita rodilla que me duele cuando hace frío, que no me hace salir ni al patio. Así es, así lo dijo usted y así obedece. Imagínese cuando recibe nuestra célula la información contraria. Qué bárbaros. Nos levantamos y es, bueno, incluso hay personas que me han dicho, Doc, yo quité todos los espejos de mi casa porque no me quiero ni ver. Imagínese nada más, o sea, yo no me quiero ni ver la información que le estoy mandando a todas mis células. No las quiero, no quiero verlas. Ay, entonces yo sí me quiero mucho. Tengo los espejos más grandes en el baño. ¿Cómo cree? Yo les digo, es como cuando en algún lugar, geográficamente aquí en la tierra, era mar, se acabó el mar y las plantas lo que tuvieron que hacer fue mutar para poder sobrevivir. Claro. Y tuvieron que sacar espinas y tuvieron que hacer su textura más dura. Para enfrentarse a lo que les toque. Al ambiente que cambió. Así son nuestras células. Cuando reciben la información linda, favorable, positiva, tienen una textura, ups, que puede tomar la forma maravillosa de estar sana. Claro, si las vieran, cómo se forman. Pero cuando cambia este estímulo, también sacan espinas y también sacan picos y también sacan... Se defende. ...aridez. Y entonces, ahí está su enfermedad. ¿Usted quiere seguir estando enfermo? Continúa haciendo lo que sigue, lo que está haciendo. Sí, también pregúntese por ahí de vez en cuando o escriba por ahí, ¿qué necesidad tengo yo de estar enfermo o enferma? ¿Sí? Y vámonos por ahí, ¿en qué pienso, cómo pienso? Claro. Otra cosa por la que usted sigue enfermo. A ver. Porque no enfrenta a sus tiburones. Anda, ve que me rodean. ¿Cuál será su tiburón? Hay grandotes y hay chiquitos. Tiburoncitos y tiburonzotes. ¿Cuál será su tiburón? ¿Será su tiburón ese empleo que ya está harto de ir todos los días, pero que usted no ha querido pagar el precio para cambiarlo? ¿Qué sería un tiburón, Doc? Preguntan. Tiburón, 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 tiburón. Tiburón a la vista. Sí, ahí está. Todo lo que tienes a la vista que no te gusta y que no enfrentas solamente porque no puedes tomar decisiones. No tienes la valentía de tomar decisiones. Hay que enfrentarlo. Y a veces es ese esposo que, porque no es accesible a que podamos hablar, entonces yo me tengo que callar porque no le puedo decir nada. Claro. Porque se va a enojar y vamos a terminar discutiendo y quizás te engolpes. Sí. Ahora, no le estamos diciendo tiburón a su marido. Es la actitud de un tiburón. Sí, porque va a decir, ah, me están diciendo tiburón. Mire, o viceversa. O tiburona. O tiburona. Sí, usted no es tiburona. No, la actitud de dar el zarpazo. Bueno, imagínese que usted está en el mar. No, hombre, pues, ¿quién se va a quedar en la... En su balsita, ahí va en su balsa, ¿verdad? Felizmente. Sí. Imagínese tipo... Estrenando bañador. Tipo Heidi en las montañas, pero usted en la balsa, ¿verdad? En el mar. Ahí, ok. Usted va ahí remando. Y de repente, mira, esa... La cresta. La cresta del tiburoncito. ¿Y qué dice usted? ¿Qué siente? No. Pues, yo sentiría todo. ¿Para dónde salto? Esos tiburones que enfrentamos en nuestra vida, nos hacen sentir eso mismo. ¿Cómo se siente usted cuando va a llegar a su trabajo? ¿Cómo se siente cuando va a llegar el esposo o la esposa? ¿Cómo se siente cuando va a llegar el hijo? Porque resulta que ahora los hijos mandan, profe. Se hicieron tiburones. Sí. Y los padres son esos pequeños pececitos de los cuales los tiburones se alimentan. Ay, no, pues la cadena alimenticia se volteó, se cambió, se regresó. Sí. Es increíble. ¿Por qué no enfrentas al tiburón y lo pones en su lugar? El no enfrentar el tiburón te tiene enfermo. Ok. Así que, si usted no sabe cómo enfrentar a un tiburón, pues ahorita nos explicas. Mire. ¿Qué le hago? Híjole. ¿Nos vamos a un corte o le vamos a seguir? ¿Le pelo los dientes o qué? ¿Dónde? Nos vamos a ir a un corte y le seguimos. Sí, nos vamos a ir a un corte. Así que prepárense ahí cómo enfrentarse a un tiburón que es una actitud de una persona pues adversa a lo que yo deseo para mi salud. Ok, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. Abrazando la Vida. ¡Ajales! Vamos bien con la ampliación de la calle Talamantes, que ahora conecta a colonias como Argentinas y Hacienda, construida desde su base. Además de la instalación de iluminación LED. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la rehabilitación de la Avenida Juan Pablo II con nuevos pavimentos y señalización horizontal desde República hasta Mar Muerto. Además de reforestación e iluminación LED. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad presentan El Sabor de la Frontera. Un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de... Para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para dos personas. Una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras. Una cena para dos personas. Una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con El Sabor de la Frontera en Piedras Negras, ¡vamos bien! Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y pues nos vamos directamente con el doctor Ismael a ver cómo le vamos a hacer. Híjole, mire, de este tema vamos a continuar hablando porque nos vamos a ir muy rápido ahorita. Claro, claro, claro. Este... El tema es muy interesante. Pero hablando del por qué no enfrento a mis tiburones, que muchas veces esos tiburones son mis hijos. Claro, una situación adversa o que me está costando. Y no es raro escuchar el día de hoy que los padres o las madres digan, no puedo con él, no puedo con él. Me están acabando estos. Me están acabando. Y yo nada más quiero que piense desde cuándo no puede con él. Desde que era un bebé y tiraba los juguetes y usted le pedía que los levantara. Y el niño no los levantaba, hacía su berrinche, pataleaba, lloraba y usted lo que... la opción que tenía era, bueno, yo los levanto. Imagínese si desde ese momento su tiburoncito ya le infundía el miedo a usted. No deseo saber cómo se encuentra en este momento. Pero mire, le voy a contar rapidito lo que hizo una madre de familia con un hijo que le estaban pidiendo una herramienta en la escuela, una computadora, una calculadora, algo le estaban pidiendo. Y no se lo podía dar. El hijo robó esa computadora. Y cuando iban en el carro y que la mamá le iba diciendo que por qué lo había hecho, verdad, o sea, regañándolo, porque aparte ella ya había hecho el esfuerzo por comprársela. Ok, claro, como toda madre. Y el hijo, enojado, baja el vidrio de la ventana y tira la computadora. Aparte, déjate nada más. Sí, ¿y sabe qué fue lo que hizo la mamá? Se detuvo, abrió la puerta del carro y le dijo, te bajas en este momento, traes la computadora y si no la traes, no te molestes en volver. Dale. ¿Qué fue lo que hizo el hijo? Fue, la recogió y regresó. Claro, supo cuando la mamá le hablaba con autoridad. Es lo único que necesitamos. Claro. Si usted sigue tolerando todo lo que está sucediendo en su casa, no se queje, su enfermedad seguirá existiendo. Ya ve, es una decisión propia. Es una decisión propia. Y si no puede, pues busque ayuda. Yo creo que eso sería necesario. Bueno, entonces, no se enfrentan a su tiburón, las personas que siguen enfermas. Y bueno, le digo, a veces son los hijos, a veces es el trabajo, a veces es el esposo, la esposa, a veces es el vecino, la vecina. Sí, sí, actitudes con las que no me he enfrentado. ¿El jefe? ¿El jefe en el trabajo? Pero, ¿cómo me defiendo o cómo tomo decisiones si no quiero salir de mi zona de confort? Claro, y a veces enfrentamos al tiburón y te das cuenta que no era tan grande. No era tan grande. Hablé con el jefe, me entendió, hablamos en buenos términos y hasta dice, discúlpame, yo no sabía que tú te sentías así. ¿Por qué seguimos enfermos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya, 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 casi nos vamos, ¿verdad? ¿Por qué seguimos enfermos? Ajá. Porque no encontramos la dulzura, la paz y la tranquilidad en nuestro estilo de vida. Porque no aceptamos que no hay nada malo en esta vida, ni nada bueno tampoco. Que todo depende de cómo estoy yo tomando las situaciones que me han tocado vivir. Ajá. ¿Por qué sufre usted? Porque el hombre es un, el esposo es muy flojo y no le da todas las, no cumple con las necesidades que usted necesita en casa y sus hijos. Ajá. Sufre usted porque el hombre es muy mujeriego. Pero si desde que eran novios, usted ya sabía que él, usted lo cachó muchas veces. Era un picaflor. Sí, y usted así quiso casarse con él. Bueno. ¿Por qué sufre usted? Porque la mujer es muy sucia y desordenada en casa y no le ayuda a salir adelante porque el que tiene que trabajar es usted. Pues también hay que ayudarle. Yo aquí estoy en casa. Sí, 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 sí. Y también inversa, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿O qué estamos haciendo los dos? Porque ya somos dos. Para cuando una situación de estas se da, no es uno el responsable. Fueron dos. Uno porque comenzó a intoxicar la casa, la relación, el trabajo, la vida. La familia. Y el otro porque permitió esa intoxicación. Claro. Yo creo que todo se puede hablar con respeto. Hay espacios, hay tiempos y hay personas también profesionales que pueden orientar a este tipo de situaciones. Recuerde que lo que le haga sentir la situación que usted está viviendo, independientemente de la emoción que lo haga sentir o de lo que lo traiga ahí. Oiga, profe, ¿cómo hay gente que ha acudido a consulta hoy, vaya estos días atrás, con dolores de cabeza que dicen, es que con nada se me quitan estos dolores de cabeza? Ya he andado por todos lados y me he tomado todos los analgésicos, no se me quitan los dolores de cabeza. Y yo les digo, ¿qué traes dándote tantas vueltas en tu cabeza que no lo enfrentas? Decídete, enfréntalo, solucionalo, ya no lo tengas ahí presente todos los días en tu cabeza. Eso, ¿qué es? Claro. Miedo, culpas, tristezas, ¿qué? Dudas, inquietudes, ¿qué traes ahí en la cabeza dándote vueltas? Ahora, yo creo que también una de las cosas que encontramos mucho en consulta también es gente que no resuelve nada, prefiere cargar el problema, cargar. Hay gente que trae hasta cuatro tiburones encima, o sea, traigo todos, todos encima, desde niñas, porque no he querido resolver ninguno. Prefiero cargarlos que resolverlos. Bueno, pues. Entendió, entendió, entendió allá en casa, ¿por qué sigue enfermo? Ok. Y esta historia continuará. Claro que sí. Nos vamos a ir a un corte y volvemos, usted no se mueva, porque ahorita regresamos un ratito y terminamos. Así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. ¡Ya es tiempo! Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Colegio Margaret Muller. Brindamos seguridad y confianza y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo. Inscripciones abiertas. Reiniciamos el 15 de junio del 2020. Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3. Educando de corazón a corazón. Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Calle México, 303 Colonia Roma. Teléfonos 878-78-84-323 y 878-78-8871. Colegio Margaret Muller. Incorporado a la CEBA. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la rehabilitación de vialidades como el libramiento Dr. Armando Treviño Flores. Con pavimentación, construcción de camellones e imagen urbana. Además de luminarias con luz LED desde República hasta Pérez Treviño. Vamos bien. Porque Piedras Negras se construye con hechos. ¿Tienes adeudos en el impuesto predial en Piedras Negras? Por el buen fin, el Gobierno Municipal en apoyo a tu familia disminuirá un peso los recargos en adeudos en el impuesto predial. Sí, un peso en recargos. Solo del 13 al 30 de noviembre. Puedes pagar en cajas de presidencia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Piedras Negras Este enfoque a mí me encantó, me gustó. Para las personas que nos escuchan y que quisieran hablar, por decir, oiga, yo traigo muchos tiburones, o yo soy de la tiburona, o el tiburón. ¿Dónde te pueden localizar? Teléfono 862-111-5181 y 878-124-5007. Y pues te agradece, aquí está la señora Mascor Rodigle Paz, Texas, ahorita vi su mensajito, donde te agradece todos los temas de los lunes, que ella está encantada. Muchas gracias. Sí. También saludos a la señora Amelia, que nos ve también acá, Diego, el Paz, profe. Ah, un abrazo. Todos los lunes dice, yo dejo de hacer lo que tenga que hacer. Mira, qué bueno. Porque ya sé que va a empezar el programa del profe Pedro y quiero verlos. Gracias a Dios que les gusta. Sí, sí. Y sobre todo, pues es con esa intención, ¿verdad? Con la dirección de poder fortalecer, de tener expectativas también, oportunidades, líneas terapéuticas. Y cada quien busque el terapeuta que requiera. Y sobre todo, hay gente que dice, no, no, no. Yo solita, yo estoy haciendo mi autorreflexión y mi superación personal. Hay personas que no necesitan, hay personas que leer un libro les basta. Leer un libro les abrió la mente y el entendimiento y lo captar. Leer un libro es un empujón. Vámonos. Bueno, pues te agradecemos mucho, Doc. Gracias, profe. Para mí es un privilegio tenerte aquí con nosotros los lunes. Y les agradecemos. Ya nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Bye, bye. Abrazando la Vida Abrazando la Vida